que pelos buenos días día no sé hemos desayunado ya estamos en la casa y eso pero hemos desayunado ya y hoy toca el museo de tolos o trec que vas a no sé el desayuno estaba muy bueno la verdad está muy bueno vaya enfrente tú entonces hoy toca hoy toca el museo de tolos no trec a ver que ir al baño y por acá está por ahí en la ciudad inteligente él porque no es un rato y tú eres una pija y yo no y eso este es el plan no 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 poco no no hemos salido del hotel del museo Había los míticos cuadros y así Luego también había otros Que también eran muy bonitos Es que de verdad, eh Una maravilla Por algún caso le ha gustado uno Y nada más Básicamente eso Qué calor Qué ganas de comer también No sé si vamos a buscar un sitio para comer o qué Pero he visto un hambre Un sitio para comer En un sitio Vasco ¿Cómo comaba? Yo primero que comí Una vez terminado el comer Yo no he comido postres, estoy muy triste Pero Ahora vamos a la tienda A poder comprar un par de cosas Y Escogemos el coche Vamos a la casa Y pues tiene hoy eso Recibimos mi eyeliner De verdad, qué maravilla me he hecho hoy Qué maravilla Hemos sido todos los recs Hasta pierna Sí, sí ¡Qué calor! ¿Ya las cumpliste? Y... Ahora el coche Me he comprado una bolsita Muy bonito Y... Vamos a ir a la piscina Porque hace un calor Que te mueve ¡Mueve! ¡Te mueve! ¡Qué calor! Cuidado Y ya Entonces vamos allá A comprar ¡Mueve! 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 Y ya estamos fuera de agua Yo ya estoy comiendo Pringles Madi hola ¡Hola! Y los demás iban ahí el mañana no se llamar Pero estas Pringles de pizza están muy buenas eh ¡Gorka! 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 ¡Gorka jam! De verdad o sea ¡Mírame! ¡Yeah! ¡Mueve! ¡Mueve! T.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡Muy parchida de... de p... ¡Parchida de p... ¡Déjalo! Déjalo que... ¡Partida de marchis! o sea al encantado Todo el día viendo Pazfitansol, creo que Laura está un poco cagada.